El gobierno del estado junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Arquidiócesis ya comenzaron con las labores de reparar las lajas del atrio de la Catedral de Puebla que quedaron muy dañadas luego de la colocación de la réplica de la Capilla Sixtina. Ya levantaron toda la tierra y toda la grava que había sido regada para proteger el resto de las lajas que quedaban en buen estado. Ya empezaron a ser levantadas aquellas que están rotas y se estima que en tres semanas la obra estará concluida.